Solo ponga una jeringa en su televisión y vea cualquier canal. Los propietarios de antenas digitales no quieren que veas eso. Para este sencillo truco, necesitaremos una jeringa de unos 10 centímetros y la desmontaremos de esta forma para introducir en su interior un trozo de lana de acero. Esta lana será el receptor de la señal y permitirá que las corrientes eléctricas fluyan en diferentes direcciones. Puedes utilizar cualquier tipo de cola solo para fijar dentro de la jeringa. Ahora, necesitamos de la aguja de la propia jeringuilla. Partiremos la aguja por la mitad y la encajaremos en la conexión coaxial de esta forma. Hecho esto, simplemente encaje las dos partes que hemos hecho y colóquelas en la jeringa. Debe quedar así. Enrolle un poco de cinta aislante alrededor de la punta para que quede bien apretado. Repita el mismo proceso que yo para que nuestra antena sea aún más potente y transmita una imagen de muy alta calidad. Vamos a envolver la jeringa en papel de aluminio, que también es un excelente distribuidor de lo señal y lo que ayuda a reducir las interferencias y asegurar la conexión, proporcionando una imagen limpia para su televisor sin gastar nada. Y así nuestra antena está casi lista. Ahora preste mucha atención porque necesitarás de un cabo coaxial como este, así que conecte la antena digital a un extremo del cable y el otro extremo al conector de la televisión. Tanto los cabos como los conectores coaxiales yo encontré en comercios de materiales de construcción y normalmente son bastante baratos. Ahora todo lo que tienes que hacer es activar el modo de antena digital en tu televisión y verla libre de interferencias y caídas de señal. Dime si ya conocías esta sencilla antena digital casera hecha con una jeringuilla. Hazla hoy mismo y tendrás acceso a varios canales a KD a bajo coste. ¿Cuál es tu puntuación de 0 a 10 para este truco? Bueno amigos vamos a poner a prueba esas antenas que vimos a ver si es cierto que funciona. Me dio mucha curiosidad así que tenemos aquí nuestra jeringa con su respectiva aguja, cinta aislante, el pedazo de papel aluminio, un conector doble, cable coaxial con sus dos puntas ponchadas. Esto es una esponja de aquí donde sale la lana de alambre que muchos decían en los comentarios de donde sale la lana de alambre. De una oveja de alambre, no. Esto es una esponja de alambre. sale brillo a las joyas. De ahí sale el alambre que le vamos a introducir a la jeringa. Así que vamos a empezar. Vamos a desarmar la jeringa. Y vamos a introducirle el alambre. Listo. Aquí tenemos ya la lana de alambre dentro de la jeringa. Vamos a ahora la aguja. La tenemos aquí. Hay que cortarla a la medida del conector. Ahí dice por la mitad pero vamos a medir aquí. Vamos a ver más. Que nos quede más o menos un centímetro de aguja. Vamos a cortarlo. Ahí ya tenemos. Esto lo vamos a introducir dentro del conector. Así de esta manera. Y aquí vamos a colocar la jeringa. Esto lo vamos a fijar aquí como muestra en el video con cinta aislante. Y así nos va a quedar amigos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a forrarlo con el papel aluminio. El otro que muestra. No va a quedar así. De esta manera. De esta manera nos va a quedar. ¿Sí? Ahí se ve. Forrada con el papel aluminio. En el otro extremo. Aquí vamos a conectar nuestro conector de la antena. Lo vamos a enroscar. Introducirlo. Y así queda. Y vamos a conectarlo al televisor. Aquí ya tengo un televisorcito. Un televisorcito viejo. Vamos a conectarlo a ver si es cierto que agarra recepción de canales. Vamos a ver. Bien, aquí tenemos el televisor. Vamos a encenderlo. Ahí ya prendió. Aquí tenemos el extremo de la antena. Vamos a colocársela. La parte de atrás. Y observemos a ver si es cierto que funciona. Ahí ya está conectada. Y nada. Bailas. No sirve. Vamos a cambiar de canal a ver. Alumen. 6. Vamos a colocar el canal. 5. Nada. Vamos al menú. Tendremos el menú. Y coloquemos. Colón. Antena. No funciona. No sirve. Puro cuento. Esa antena no sirve. Ni uno, mire. Ni un canal. Bueno, en el televisorcito viejo, pues no funcionó. Vamos a colocarlo aquí en este Smart TV. Aquí tenemos la antena. Vamos a conectarlo aquí atrás. Tenemos la antena. Tenemos la antena y ahí nada. Eso no sirve, mire. No sirve. Vamos a colocarle antena. Ahí está. Antena. No se alcanza a ver muy bien. Se ve muy brillante. Pero ahí dice antena digital. Y no funciona para nada. Un total engaño, señores. Total engaño. Eso no funciona. Wow, increíble. Como se ve. Claro, se ve así. Pero porque le tengo conectado el cable. Tiene su telecable correspondiente. Televisión por cable. Esa antena no sirve, señores. No se dejen engañar. Bueno amigos, como pudieron observar, le hice la antena como mostró en el video y la probé en dos televisores. Un televisorcito viejo y un Smart TV y en ninguna de las dos sirvió. Así que es puro cuento. No pierdas el tiempo con esto. Así que, desmentido ese video. Así que si te gustó el video, comenta, comparte, dale like, sígueme y nos vemos en otro video. Chau, chau.